A principios del año, en Taiwán se reportó el primer caso de coinfección entre COVID y dengue, llamado coloquialmente COVID dengue, lo cual alertó a las autoridades de salud de las regiones tropicales y subtropicales que albergan arbovirosis endémicas como el zika y el chikungunya. En territorio mexicano, en estados como Yucatán, Campeche y Nayarit, ya se registraron los primeros casos y ante este panorama en Veracruz, autoridades están alerta. ¿Qué pasa cuando se asocian estas dos enfermedades? Se ocurre que como ya hay de por sí una reacción sistémica, inflamatoria muy severa en el paciente, se incrementa más, el riesgo de morir aumenta. Entonces para los países donde existe casos de arbovirosis, el caso de nosotros, debemos tener mucho la precaución. El reto que enfrenta el sistema de salud es el diagnóstico, ya que ambos padecimientos presentan síntomas similares. Incluso mencionan que una prueba serológica podría dar positivo tanto a dengue como a COVID, ya que existe una relación cruzada. Es por ello que además de esto, se aplican otras estrategias para determinar el tipo de virus. Viene el interrogatorio, la búsqueda de factores de riesgo, factores epidemiológicos, tiempo, lugar y espacio, tiempo, lugar y persona, pero debe estar alerta ante la aparición de un cuadro con síntomas respiratorios. Buscar comorbilidades para estar muy atentos a la sintomatología del paciente porque está reportado lo que te decía al inicio, los pacientes donde hay coinfección se van a agravar. Aunque no se ha presentado ningún caso confirmado de COVID-Dengue en la entidad veracruzana, médicos están conscientes de que el riesgo está latente ante el índice a la alza de casos de dengue. Al ver mayor casos de dengue, mayor la probabilidad de que alguno que se infecte de coronavirus al mismo tiempo ocurra con algún tipo de arbovirosis. Se mantiene especial vigilancia, sobre todo en lo que ocurre en Sudamérica, donde están incrementando los casos de dengue, así como en Brasil con el chikungunya y el zika, ya que la movilidad que se genera en estos dos puntos hacia territorio mexicano también es un factor que cuenta desde la geografía médica para prevenir escenarios. En tanto, reiteran que es posible la coexistencia de este virus en una persona y que la principal herramienta es la prevención. Adriana Calao, Meganoticias.